Bueno, estamos en el apartamento 301 del edificio aquí en Los Naranjos. Este es el mirador. La plaza de mercado Itagüí. Los alrededores del inmueble. Regresamos, encontramos la sala comedor. Encontramos la cocina que es integral. Tiene fogón misto, de energía y de gas. Lavada en zona de ropas. Citófono. Vamos a encontrar el baño social. Con su cabina. Una alcoba. Con puerta y closet. La segunda alcoba. Tiene otro mirador. Su puerta y su closet también. Y la tercera alcoba, que es la principal. Tiene también su mirador. Closet. Y baño. Y baño. Y baño. Toma.